¡Suscríbete! Saludos, Marco Antonio Regil, ¿cómo estás? Déjame presentar a Daniel Diturbide también, ella va a tener que venirse corriendo. Hola, Daniel, bienvenida. Va a tener que venirse corriendo en motocicleta de Televisa, ¿verdad? Y tienes que llegar barriéndote safe and home para poder enfrentar lo que ahora tienes como un enorme reto en la 103.3, en esta primera cadena de Grupo Fórmula, programa que vas a llevar de 10 a 11 de la mañana. Déjame saludar a todos a los dos, agradecerles por supuesto acompañarnos. Marco Regil, antes gritabas ¡un auto! ¿Y ahora qué vas a gritar? Pues, mucha salud física, mental y emocional, financiera. Ahí estamos, sí, mi querido Pepe Cárdenas. Te saludo con cariño a todo el auditorio, igual que a Daniel, que ahora vamos a hacer competencia, Daniel y yo. Me daba mucho gusto que le iba muy bien, pero ahora vamos a estar en el mismo horario. Daniel, Marco, les propongo, háganme a un lado, por favor, y entrevístense entre ustedes, ¿no? A ver, ¿de qué cuero salen más correas? Yo quiero ver. Entrevístense. ¿Qué onda, Daniel? Marco, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con este nuevo reto? Tres horas en lugar de una hora y media. Muy contento y muy feliz, excepto que de las 10 a las 11 vamos a estar en el mismo horario, tú y yo, lo demás me parece fenomenal. Y yo te pregunto, como decía Pepe Cárdenas, ¿cómo le vas a hacer para llegar a las 10 de la mañana en vivo a Radio Fórmula desde Televisa? Mira, en moto, en bici, en scooter, en patín del diablo, a pie. A una hora, cuando hasta hoy, que entraba al aire en la 104.1 a las 11 y media, había veces que no me daba tiempo de dar la vuelta completa y me quitaba los zapatos, Marco, Pepe, para que lo sepas, para que me vayas conociendo. Y me echaba a correr, la gente me volteaba a ver en la calle con cara de, ¿qué hace esta señora corriendo sin zapatos por la calle? Todo sea por llegar y lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr y ahí voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana. Muy agradecida y muy emocionada con esta oportunidad, con este reto que, como bien decías, Pepe, significa lo único constante que hay en Grupo Fórmula y en la vida, que es el cambio. Sí, Daniel, y vamos a estar muy atentos. Tu programa va de 10 a 11 de la mañana en la 104, perdón, en la 103, después de Azucena Oresti y antes de Maxine, ¿correcto? Soy el jamón del sándwich, así es, el pan Azucena, el otro pan Maxine y yo el jamón y el queso. Y por otro lado, Marco, Marco Regil, va de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Sí, pues a mí me van a hacer sándwich entre Enrique Cervantes y este... Enrique Acevedo y... Sí, claro. Enrique Acevedo, perdón. Sí, 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 Enrique Acevedo y Ciro Gómez Leiva. Sí, nosotros crecemos de 10 a 1 de la tarde. Vamos a estar ahora con programa de 3 horas en la 104.1 y regresamos en Telefórmula. Van a incendiar la radio matutina, como los bomberos no se vayan a pisar la manguera, ¿no? No, pues ya la estamos incendiando, estamos ahí compitiendo por el primer lugar ya en ese horario, tanto Daniel como yo y ahora nos van a poner frente a frente, pero mira, es una maravilla porque la verdad, la programación de Radio Fórmula en las dos estaciones está fuerte. Yo en las mañanas brinco de Azucena, Ciro de Ciro Azucena, haciando, haciando, entonces yo creo que mucha gente va a hacer lo mismo. Espero que hagan lo mismo. Eso de que la 103.3, la cadena número uno, nos queremos encagar de que sea un empate entre las dos. La primera cadena... Con que sea final de fotografía, Marquinhos, ¿para qué nos peleamos? Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema que yo lo estoy viendo? Que la 104 con Marco Regino y demás, en toda la 104 no hay mujeres. Es la cadena bacha. Pero en la 103.3 son tres mujeres. Por eso, aquí hay todos los géneros que te puedas imaginar, pero en la 104, pues, bueno, en fin, lo dejamos de ese tamaño. Pero te digo una cosa, el 90% de los invitados de mis tres horas son puras mujeres, 80, 90% son puras mujeres. Así que ahí vamos equilibrándole. Pues les deseo mucho éxito, Marco Regino, a partir de las 10 de la mañana, en la 104.1, compitiéndole a Daniel Ditturbide en la 103.3, a partir también de las 10 de la mañana. Daniel a las 11 se despide, le da paso a Maxine, la reina de la radio, por supuesto, a quien estimamos y queremos desde hace muchísimos años también. Y, bueno, y Marco se queda hasta la una de la tarde, hasta antes de Enrique Acevedo. Cuando empieza su noticiero y luego ya sigue Risco y demás. En fin, pues, bienvenidos al... Bueno, ya estaban en el Grupo Fórmula. Ahora, con estos cambios, bueno, se afirman mucho más. Les deseamos todo el éxito que, por supuesto, merecen y estoy seguro van a tener ambos. Gracias por haberse entrevistado para la audiencia de Grupo Fórmula en este espacio también. Muchas gracias, un honor estar contigo, un abrazo. Un abrazo muy fuerte a los dos, Daniel, por supuesto. Gracias, Pepe, por estos minutos. Hasta luego, gracias, gracias, Marco Regil. Ya sé que para ti la salud es lo más importante, pero yo conozco a alguien que dice, lo importante es el dinero, hombre, la salud va y viene. También, también, es parte de la salud, o sea, todo en equilibrio. Sin dinero, no sufres, te estresas. Ya ves que el 85% de los mexicanos anda sufriendo por deudas. Estamos con el afán de solucionar eso. Oye, Daniel, ya escuché que vas a tener a Xochitl Gálvez. ¿Qué le vas a preguntar? Fíjate, Pepe, después de las entrevistas que dio posterior al 12 de junio, al momento de estudiar las entrevistas como buena reportera que soy, me llamó mucho la atención este sentimiento que le queda a ella de pequeñas cosas que no le hubieran sucedido si fuera hombre. Entonces, tratando de encontrar un buen tema para arrancar, vamos a platicar de estos pequeños detalles que nos suceden a las mujeres y que le sucedió a Xochitl y que le sucedió a la presidenta electa que no le hubieran sucedido si fueran candidatos hombres. Por ejemplo, que la criticaran por su ropa, que la criticaran por su maquillaje, que los presidentes de los partidos la maltrataran por tomar una decisión sin consultarles. Entonces, nos parece un buen tema de arranque y con una madrina, pues, de lujo, una de las mujeres que estaba contendiendo nada más y nada menos que por la presidencia de este país. Pues, enhorabuena tenemos éxitos. Sí, dinos, 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 Marco. No, Daniel, te olvidé, gobiérdate, no empieces a tirar cañonazos así de fuerte desde el primer año. Ya te mató tu par de doces, Marco, ya te lo mató, Daniel, para empezar. No, no, espérate. ¿Con qué le vas a remirar? Nosotros vamos a hablar de la bacteria carnívora que anda por ahí, una bacteria que supuestamente puede quitarte la vida en 48 horas. ¡Ay, Marco! El mejor infectólogo de México, Paco Moreno, va a estar con nosotros. No, pues, pues, llegas tarde, Marco. Se acaba de ir aquí de esta... ¿Ah, lo tuviste ahí también? Con todo y su esposa. ¡Ah, caray! Que es un encanto, además. No me maten las exclusivas, ¿por qué me hacen eso? Bueno, que les vaya muy bien. Ya no les quito su tiempo, ¿eh? Gracias. Que les vaya muy bien. Buenas noches, feliz fin de semana y un éxito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx